Por el amor de Dios, no entiendo nada. Te ha preparado una sorpresa en un restaurante. Y tú estás enfadada. ¿Por qué? Porque no se acuerda. No se acuerda de nada y vino y me lo dijo a la cara como si se estuviera burlando. Lo que teníamos no era un flirteo, nos íbamos a casar. Dada, es verdad, tienes razón, ¿vale? Lo que te ha dicho no es normal. Pero también se esforzó mucho en organizarte esa sorpresa. Se vino a pedirnos ayuda. Obviamente todavía siente algo por ti. Ay, Fer, ¿tú no lo ves así? Dile algo. Sí, si no, ¿por qué iba a esforzarse tanto, Eda? No es cierto, no es verdad. Y no quiero que Serkán se vuelva a sentir atraído por mí. No quiero que se ponga celoso. Solo quiero al Serkán de verdad, ¿de acuerdo? Quiero volver a ver al Serkán que conozco. Tenemos recuerdos y un pasado en común. Tenemos una historia. Cada momento que hemos vivido es precioso para mí. Tiene un valor incalculable y él no lo recuerda. Es un suplicio. Siento como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Me siento desgraciada. Ya no sé qué puedo hacer. No sé cómo seguir, no sé cómo comportarme, no lo sé. No quiero rendirme, no puedo, pero no sé cómo voy a recuperarlo. Dada, ¿qué pasaría si te rindieras? ¿Serías capaz de olvidarle? El verdadero amor no se desvanece, sencillamente no puede desaparecer. Escúchame, ¿de acuerdo? La mente de Serkán no te recuerda, pero su corazón sí lo hace. Quieres que todo cambie en un instante y te entiendo, pero las cosas tienen su propio tiempo. Ocurrirá poco a poco. Eda, no es culpa suya que haya perdido la memoria. ¿No te dijo una vez que si viniera a este mundo cien veces, cien veces se enamoraría de ti? Es verdad. Sí, y siente muchos celos. Se vuelve loco de celos cuando te ve con alguien al lado. Pase lo que pase, da vueltas en círculo y al final termina a tu lado. Dada, Serkán se está enamorando de ti de nuevo. Eda, no renuncies nunca, ni a tu amor, ni a nada que desees, jamás abandones. ¿De acuerdo? No te desesperes más. El tiempo pasará. Y recordaremos estos momentos y nos reiremos pensando en todo esto. Seguro que sí, ya verás. No lo sé, no tengo fuerzas para esperar.